Lo que estaba pensando yo Para sacar la araña Como me toca a mí la araña, tío Me da un repeluz la araña Voy a sacar a la tí Ya, pero yo me pongo aquí ¿A dónde vamos a llegar? A esta ¿A cuál? A esta ¿Desde dónde? A lo de aquí, mira A ver Nos volvemos, ¿y cómo llegas? Oh, mira ¡Bien! Adiós, hasta la próxima